Hace casi un año que anunció que daría voz a Héctor, uno de los protagonistas de Coco, la nueva película en 3D producida por Pixar y distribuida por Disney, y el proyecto de Gael García Bernal ya es realidad. El actor no se perdió la premiere que se acaba de celebrar en el teatro El Capitán de Los Ángeles. Dirigida por Lee Unkrich, uno de los responsables del éxito de Toy Story 3, que se llevó un Oscar y un globo de oro, la cinta conquistará sin duda al público hispano, ya que está ambientada en México y rinde homenaje al Día de los Muertos. Junto a Gael y el director desfilaron rostros conocidos que también participan en la película, entre ellos Jaime Camil. Coco cuenta la historia de un niño al que no le dejan tocar música, que se embarca en un viaje hasta la tierra de los muertos para descubrir la verdadera historia de su familia.